La laguna de la cocha sigue estando afectada por las aguas residuales de los habitantes del encano, una problemática que lleva más de nueve años sin resolverse. En la zona del puerto del corregimiento del encano no existe una red de alcantarillado que cubra toda la zona residencial. En ese sentido los habitantes reclaman esta red para solucionar la problemática ambiental que se genera a partir de ello. Bueno, pues sí, alrededor de la cocha también encontramos algunas viviendas que no tienen los lugares apropiados para tener como unos residuos contenedores de aguas negras, si hablamos de algunas veredas que no cuentan con esa posibilidad, pero desde el resguardo indígena se hizo la gestión para que se tengan en cada vivienda unos tanques, pues especialmente en la comunidad del puerto para que recojan estos residuos de aguas negras. Pues lamentablemente no se pudo solventar con todas las viviendas, pero pues sí está como esa necesidad de que podamos seguir como en la gestión de conseguir más tanques para que cada casa tenga esa salida de aguas negras a un lugar que no sea el canal principal que va a la laguna de la cocha. Por su parte, la alcaldía de Pasto se encuentra adelantando la gestión necesaria para solucionar este problema. En el Encano hemos venido haciendo un análisis sobre el tema de los vertimientos. Nosotros nos comprometimos con el alcalde, en primer lugar, a construir el sistema de alcantarillado del Encano Centro, es un proyecto que está valorado cerca de los 3.900 millones de pesos, que está próximo a ser aprobado por parte de la Ventanilla Regional del Plan Departamental de Aguas, proyecto presentado por el municipio, y que pretendemos iniciar su ejecución el próximo semestre de este año 2022. Esa es una iniciativa que lleva más de nueve, diez años contemplándose y con el señor alcalde quisimos hacer ese compromiso y es un compromiso nuestro llevar a la realidad esa ejecución de ese alcantarillado del Encano Centro. Y de igual manera, estamos terminando en un compromiso que hicimos con la comunidad y el señor alcalde, los diseños de fase 3 de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento. Digamos que con eso podríamos completar no solamente el tema de la recolección de los vertimientos, sino también su tratamiento para contribuir a disminuir la carga contaminante que está entrando a la laguna en estos momentos. Se espera que en los próximos meses inicie el proceso de alcantarillado, que solucionaría parcialmente el problema de aguas residuales.